Música Sueño que ha llegado la primavera Sueño con las flores de mes de mayo Yo sueño con la noche marrociera Al revinche de caballo, ay de caballo Sueño que la brisa besa los pinos Sueño con el rezo de los romeros Yo sueño con la noche de peregrinos Al camino tianero, ay tianero Me gusta mi triana, canto por los caminos Me gusta mi triana, canto por los senderos 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 Sueño con el vuelo de la cigüeña Yo sueño con la luna de madrugada Y la reina marimpeña, ay marimpeña Sueño con el río de los suspiros Sueño con el puente marrociero Yo sueño con la noche de peregrinos Yo sueño con la noche de peregrinos Al camino tianero, ay tianero Me gusta mi triana, canto por los senderos Me gusta mi triana, canto por los senderos Me escucho la carpeño, al alba por la mañana Ay mira, mira primo, si me escucha mi tiana Ay mira, mira primo, si me escucha mi tiana Ay mira, mira primo, si me escucha mi tiana Ay mira, mira primo, si me escucha mi tiana Tiene los madrón y obrana, tiene los madrón y obrana La carneta de mi prima, la carneta de mi prima Tiene los madrón y obrana, tiene los madrón y obrana La cortina amarilla, la cortina amarilla Por un entre dos que dice, viva tiana y sevilla Viva tiana y sevilla, viva sevilla y criana Viva tiana y sevilla y carneta maritana La carneta de mi prima Mi prima se llama pepa, mi sobrina Catalina Mi sobrina Catalina, mi prima se llama pepa Mi prima se llama Pepa, mi prima se llama Pepa, mi sofrina Catalina. Mi sofrina Catalina, las dos van en la carreta, las dos van en la carreta, las dos van en la carreta, la carreta de mi prima. Mi patria de Sevilla, mi base Sevilla en Trianas, mi patria en Sevilla, mi carretaba britán, la carreta de mi prima. La carreta de mi prima 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 No le digas a nadie donde nos vemos, donde nos vemos, que se entera a tu madre y es un veneno. Dice a tu madre que yo conmigo volvete unante y venía con tu padre que le va a plantar. No le pidan milagro a San Antonio. A San Antonio no le pidan milagro a San Antonio. A San Antonio que tu madre no quiere que tenga novio que tu madre no quiere que tenga novio. Dice a tu madre que yo conmigo volvete unante y venía con tu madre que le va a plantar. ¡Buenas noches! Damos aquí tanto el último pistoletazo a esta Feria de Andalucía en Zaragoza del año 2019. XXIII Feria de Andalucía. Ha sido un placer estar aquí otra vez y le tenemos que dar las gracias al Ayuntamiento de Zaragoza, al Auditorio, a Jesús Ángel, Luis Merchan, a Raúl, que ellos han hecho posible que estemos aquí. Ahora cantaremos la salve, pero no os vayáis porque contornaremos hasta las doce. El que se tenga que marchar, que se marche y los que no trabajen, que se quede. También dar las gracias a la firma Ole con Ole, que nos ha servido un traje para el concurso de sevillanas. Lo tenemos presente. Gracias. También dar las gracias, como no, a todos los grupos, alumnas que han intervenido aquí, y en especial a Nostalgia Andaluza, este grupo emblemático, Barco de la Casa de Andalucía. Este coro inigualable. Un aplauso para ellos. Gracias. No quiero dejar de hacer una mención especial para las monitoras, las monitoras de la Casa de Andalucía, que día a día trabajan allí para que luego el espectáculo y ustedes lo ven. O sea, desde así hasta así y más todavía. O sea, es un trabajo de muchos años, de muchas horas, muchos días. Gracias. Gracias también a ellas, a las monitoras de la Casa de Andalucía, todas ellas. Gracias. El concesionario repite y repite. José Luis Uribe, perdón, José Antonio Uribe, muchas gracias por estar aquí, que llevamos unos cuantos años. que vienen de Córdoba expresamente para la feria de Andalucía. Y esperemos, y esperemos que sea para más años, si la salud no lo impide. Y nada más. Hasta el año que viene volveremos a estar aquí o en otro sitio. Pero la feria, seguro, seguro, la vamos a tener. Vamos a cantar la salve. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 172. Aplausos. gaa. Aplausos. Aplausos. Dios te salve María, todo el pueblo te adora y te pide a porfía, como tú no hay obra igual. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cantado, tí, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! Dios te salve María Garantial de dulzura A tus pies no se iría, que venimos a rezar. Dios de sal de María, un rosal de postura, eres tu madre mía. De purés la virgina. Olé, 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 olé. A los tíos los quiero, olé, a la calle a la virgina, un olé. Olé, 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 olé. A los tíos los quiero, olé, a la calle a la virgina, un olé. Olé, 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 olé. Viva la origen del Rocío. Viva. Viva la origen del Pilar. Viva. Viva. Viva Paragoza. Viva. Viva Andalucía. Viva. Viva. Viva Lomboskintella. ¡komula y sé dónde. Doy. Oh. 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 Gracias por ver el video.